La Fantástica, la que paga a ganar. 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 La Fantástica. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 3877 de La Fantástica. Sorteo autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la Camillonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala, ¿para qué giros cuando hay Supergiros? Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de EduSuerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 8795. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos de La Fantástica y mucha suerte para todos. Llegó a Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autoriza Coljuegos. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota el número 8. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 4. 58-14. 58-14 es el número ganador de la noche de hoy, 25 de junio del año 2022. Felicitaciones a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Arjona, en el departamento de Bolívar. La ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano. O acércate a tu asesor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. No se pierdan un próximo sorteo mañana a las 8 y 30 de la noche. La fantástica, la que paga a ganar. Feliz noche para todos.